Con la temporada de fin de año se incrementa el número de niños y adolescentes quemados por el uso indebido de material pirotécnico. El médico Leonel Arguello recomienda a los padres de familia y tutores que cuiden a sus hijos para evitar desgracias por la mala manipulación de la pólvora. No se puede dejar solo a los niños con pólvora, y menos que un niño esté cuidando a otro niño, porque ¿qué es lo que le sucede al niño cuidador? Está o con miedo por el ruido de la pólvora, o se corre, o está tan estimulado y está muy alegre que se le olvida que está cuidando al hermanito. No debemos hacer eso. Si usted compra pólvora, dedíquele tiempo exclusivo a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a sus nietas y queme la pólvora con ello. Arguello manifiesta que en esta época también se registran casos de niños quemados por líquidos calientes, pero todos los accidentes son prevenibles si se toma las medidas necesarias en cada hogar. Por eso es mejor enseñarles desde pequeño el peligro para que tomen las medidas de prevención. Si lo que hacemos es un regaño, no estamos enseñando, más bien estimulamos la curiosidad infantil. A esta edad perfectamente los niños y niñas aprenden y ellos mismos contribuirán a cuidarse. No obstante, nos corresponde a los mayores brindar la protección adecuada. El llamado siempre es a los padres de familia para que presten mucha atención a sus hijos para que estas celebraciones no se tiñan de luto y dolor. Este es un reporte de Actualidad con Dino Andino.